Buenas tardes, bienvenidos a la nueva sesión de la Comisión de Eficiencia, Recursión Civil y Mulheros, la de la Comisión de Ciudad de Profección de Mulheros de Visto, el miércoles 24 de octubre de 2019 en la sala de actividades, siendo las 14 y 24 horas cuando se instala esta comisión. Le voy a pedir el favor al Ministerio de Valores. A nuestro secretario de la Comisión de Ciudadanos, un día de hoy, la de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de Eficiencia de Corfección de Mulheros, que nos apoye y promovio en el... Sí. Bueno, muy buenas tardes, bienvenido en la... Bienvenidos sean todos a nuestra novena sesión de la Comisión de Eficiencia de Decursión Civil y Mulheros iniciando con la orden del día, sería el Instituto de Asistencia de Declaración de Fondo. Ciudadano Héctor Medina López Presente Ciudadano de la Ministra de la Recuerda Presente Ciudadano Víctor Samuel de la Toro Hernández Presente Ciudadano Demetri Tejera Verano Y Ciudadano José Antonio Mecerra González Informarle al Presidente de la Comisión que nos encontramos tres de los inconsistentes existiendo el fórum para continuar con nuestra sesión Continuamos hablando del día El punto número 2 sería la propuesta del orden del día y en su caso formación Punto número 3 Asunto relacionado con el sistema de alarma sísmica que sugiere el Congreso del Estado de Jalisco se instale dentro de este municipio Punto número 4 Revisión del acuerdo legislativo número 38 diagonal 62 diagonal 19 en donde se exhorta a informar al Congreso del Estado de Jalisco el Estado que guarda el sistema municipal de protección civil Punto número 4 Revisión del acuerdo legislativo número 36 diagonal 62 diagonal 19 en donde se exhorta a realizar un análisis dentro de datos de riesgo dentro del municipio para poder identificar espacios de riesgo entre la población y con ello evitar contingencias ambientales Punto número 6 Punto número 6 Punto número 7 La autora que usted debe poder aprobar la orden del día como debe levantar su mano Continuando con el punto número 3 Continuando con el punto número 3 Es el asunto relacionado con el sistema de alarma sísmica que sugiere el Congreso del Estado de Jalisco que se instale dentro del municipio Muchas gracias Tenemos invitados a los ciudadanos Daniel Toros Suárez que es el director del Producción Civil y General del municipio de Jalisco A los ciudadanos del Producción Civil y General al compañero Mario Contreras de Jalisco y tenemos invitados al ingeniero Fernando Casas del contador público Oscar Huerta que son los asesores del centro El centro de instrumentación y el gesto cíndico Asociación Cíndico Muchas gracias por su visitar Y en relación a nuestro punto número 3 Les damos la voz a la comunidad de ceses que tienen una interacción a través de los sistemas Bien, en comisión pasada tenemos una solicitud por parte del Congreso del Estado para realizar la gestión, la información y el diagnóstico de una alarma que nos pueda alertar en caso de una situación de sismo nos dimos a la tarea junto con la policía Mario Vítez en investigar quienes nos pudieron asesorar ya lo habíamos mencionado por parte de la Unidad Central de Protección Civil el país de Jalisco es una visita una visita justamente de observación y ahora tenemos la parte técnica con esta asociación civil que ya tiene experiencia que ya tiene infraestructura que ya tiene dirección y que tiene muchas ganas de crecer en el aspecto práctico y en el aspecto de monitoreo empezaron no más ante la venta sísmica sino no se va a crecer en conjunto con la tecnología que tenemos ahorita entonces nos hizo interesante tuvieron la facilidad de venir a sacarles de la Ciudad de México el día de hoy y presentarnos su sistema de... perdón si me permite esto no me tomará para tomar lo que digo es una prueba de creativo que fue el número 268 diagonal 62 desde el año 19 donde se soportó a los 125 municipios en medida de su posibilidad incluso a las instalaciones de los 125 municipios en las casadas municipales el sistema de la Nación Civil nosotros en una comisión en una acuerdo de la comisión en la anterior que fue la el número 24 solicitamos por escrito a la Facción Chilindra del Estado el apoyo técnico y logístico según lo que hizo el comandante de la Comisión de la Comisión de la República que es el director que va a terminar de la Comisión Chilindra y el gobierno que usted pensó tuvimos la buena y por parte de ellos actualmente la pido por parte de ustedes por lo cual es la nueva reflexión de la nueva iniciativa y la salvadora muchas gracias muchas gracias bueno yo soy el ingeniero Fernando Casas con una asesor del doctor de la Comisión Federal el compañero doctorado y nos está teniendo la vocatoria que nos hizo el doctor de protección de los civil de los círculos estamos pues presentes aquí con el interés de mostrarle lo que es el sistema de la Nación Civil y lo que hace cuál es su antecedente su actualidad y su evolución la tendencia de expandirse a un nivel de cobertura nacional no solamente para alertar periodos sísmicos sino también para alertar otro tipo de periodos y otro tipo de riesgo nos permitimos traer una presentación para ellos no tengamos un poquito de problema con el luto de este áudio tenemos que tener áudio de la otra máquina pero si no lo explicamos en el sabor que veamos ahí de la presentación bueno esto es un sistema de alerta cívica que se pretende incorporar el sistema de alerta cívica que se como proyecto que está pensado en implementarse en los 125 municipios en particular de particular que nos agradecemos su invitación y que en el momento pues queremos mostrar la necesidad de implementar el sistema de alerta cívica en el municipio de particular en esta lápida se demostraron lo que es actualmente el peligro cívico mexicano el peligro cívico mexicano muestra los signos relevantes que esa presentó en la costa muestra inclusive un signo que hubo el carisma ¿verdad? muestra el tamaño y la dimensión del círculo nos dice de qué orden de magnitud es el signo ¿verdad? entonces toda la costa si observamos ha sido un peligro está un peligro latente cuando va a tener que se sabe pero los signos se están dando con diferente magnitud y en diferentes regiones es muy relevante en la región de la costa por el fenómeno de subjunción la placa profunda de los océanos se están metiendo debajo subjuncionando debajo del continente americano y hacen pues que el continente brinca cada vez que avanza la placa debajo del continente que es el único que son los signos que representa aparte de las diferentes fallas que llega a contener el continente ya tierra adentro que generan también fracturas y generan sismos ¿verdad? en la siguiente tenemos aquí una emulación ojalá nos reproduzca el sonido pero este le iremos explicando qué está pasando ¿verdad? este es el signo del 19 de septiembre del 2017 coincidió con el singular que se hizo en México aquí se presenta el sismo aquí se va activando la estación que lo van detectando y ya se llegó este símbolo representa el alertamiento ya de la ciudad de México pasamos a aproximadamente unos 108 segundos que se produjo el alertamiento el tiempo porque ya fue corto por el 70 que viene del símbolo además fue un símbolo profundo que hace que un poco más complejo los tiempos de corto llegado aquí vemos el desarrollo esta onda amarilla esta onda que va aquí por encima es la onda primaria y la onda fuerte con gran energía es la amarilla ¿verdad? este es un contador que nos va mostrando el tipo de oportunidad que está teniendo por ejemplo la producción de Acapulco 40, 50 segundos y este llegamos a esta parte que es es Oaxaca Oaxaca le dio un tiempo por tu vida el orden 60 segundos ¿verdad? Oaxaca ¿a cuándo venería? si vivimos o del galisco por bueno llevamos todavía bastante tiempo si este símbolo hubiera afectado al tajarisco no sé si lo sintieron no bueno entonces esto nos muestra el desarrollo de un símbolo y los tiempos de cortina que nos va dando su activación de las estaciones y otras son las estaciones que en rojo la detectan como cinco puertas ¿verdad? y estos son pues los alentamientos activados ya en las ocho centrales que contamos que es Oaxaca Icapulco Chifarcido la ciudad de México y este Guadalajara tiene una central para asimilar un fin de conexión para distribuir la alerta pues no ha habido una iniciativa todavía del gobierno esperemos que esta ocasión sea que la iniciativa del acuerdo legislativo pueda presentarse a este nivel ¿con cuántas señores te patitlamos ya teníamos en 116 segundos? te patitlamos o menos en este orden ¿dónde estaríamos con te patitlamos coloridos? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿acabas de pasar? la manera que comparten reconocimiento y cada central si aquí tuviese una central esa central va a determinar si alerta o no alerta en función de la magnitud tiempo y distancia de la distancia de la distancia ahorita ahorita este algoritmo nos está permitiendo alertar que tomamos una determinación en 3 segundos normalmente se navegaba en 7 segundos a 10 segundos y ahorita nos está determinando en 3 segundos esta región estas estaciones están ahorita actualizadas por ese algoritmo y la idea es que todas las estaciones puedan tener ese algoritmo de la manera que si estas estaciones que están próximas a la en Calismo que puedan afectar fortemente puedan tomar una determinación en 3 segundos pueden tener la oportunidad en la región natural continuamos aquí desde un ciclo que se presentó un guerrero en la región de la zona caliente como la región de la región guerrero ahí en la parte norte por arcella y lo vamos a regular para ver su desarrollo este sucedió el 16 de mayo de 2018 a las 9.20 aquí también vamos a ver el momento en que se inicia el ciclo fue esta parte se presenta el sismo ahí ya se electó a la ciudad de México pasamos menos de 3 segundos ya está rectado la onda primaria empieza a crecer esta roja esta onda es la impulsiva es la que lleva menos energía pero en su proximidad llega a sentirse también su efecto pero la onda que lleva mayor energía es esta lleva efecto importante y este pues es el que recausa normalmente la mayoría de la desgracia de la aquí en todo este frente en todo este círculo verde que son las estaciones que están instaladas monitoreando en todo este frente la trinchera de sustitución que está aquí ahí va el desarrollo por ejemplo la onda P para la barajara ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? está llevando 50 segundos con la onda P que es tremendo energía pero la otra que lleva energía importante que es la que tumba en un inicio se hace es esta amarilla ¿verdad? entonces podemos ver en el círculo en la barajara en Zamora nos podemos hacer en la círculo de seguridad empieza Chapala con 75 ahorita estaríamos más o menos en Tepa con 80 y Guadalajara anda arriba de 90 este es el tiempo cuando estaba en Tepa 87 87 y pegó aparte de donde estaba la bajada la banda derecha es el segundo moto ahí está así es ese es el tiempo de la operación en base a la detección que eran las estaciones de campo que actualmente lo componen 97 estaciones sin procesos de la otro círculo relevante pues es el círculo de Guacuapa que se dio el día 19 de julio 2018 19 de julio 2018 y se va a mostrar por delante el desempeño del sistema para ya informarles del estatus de la red como está operando ahí se da el círculo de Guacuapa que ya se alertó ya se alertó a Acapulco y para 5 a Oaxaca se alertó también a la ciudad de México y lo que en la oportunidad se va viendo aquí el desarrollo de la onda sísmica tanto como la primaria es esta roja como la secundaria que va desplazándose si nosotros hablábamos de una distancia de 400 kilómetros por decirlo así de una manera muy simple de este sismo a la operación que queríamos alertar tendríamos del orden de 100 segundos que es lo que tomaría llegar la onda fuerte la onda secundaria a una distancia de 400 kilómetros a los 100 lo tendríamos 50 segundos y así de ahora en ese orden bueno eso fue el dos sismo relevante que consideramos mostrarnos de esta manera se monitorea y de esta manera se va este este monitor que viene aquí es un monitor que nos gustaría le puse una institución a un televisor que podría compartirse con ustedes y instalarle su monitor se hace nos contactamos con la de la informática y ellos pueden descargarle remotamente y se puede descargar la aplicación del monitor en tiempo real y tener ustedes en el puesto de rango de protección cívica gracias bueno a ver otra vez que rayos es el cine que es el cine que es el cine que inclusive mencionado en su en su intención del exhorto pues establecer esta carga de nosotros y bueno que pasó que nos sacamos la ventana de la herida o de donde vino esta condición de considerar accidentes como el elemento pues no necesario pero si recomendable para poder consultar el efecto del sistema pues resulta ser que con los sismos del 85 y al no tener en la Ciudad de México más que un solo registro que se logró obtener en el centro de escopo de cual fue prácticamente la información del sismo se dieron las autoridades educativas y las autoridades científicas del centro del país el crear una asociación que se dedicara precisamente a la instrumentación sísmica pero por qué no la universidad por qué no otro centro más calificado o un centro más dirigido bueno porque precisamente el problema de la universidad es que tiene suspensión de labores obligadas o programadas que impedirían que se pudiera dar el desarrollo de información las 14 horas del día entonces el centro creado precisamente como una asociación civil sin fines de lucro esto lo que significa es que lo único que podemos proporcionar a nosotros es un servicio nosotros no podemos decirles mira yo compro el sistema acá y te lo vendo para que tú lo tengas porque eso sería una comercialización nosotros no podemos hacer comercialización prácticamente de nada entonces toda la información que nosotros manejamos son desarrollos propios que hemos hecho el sistema se desarrolló en México con técnicos mexicanos con ingeniería mexicana y reconocida por el CONACIR que es pues precisamente la organización que da el fomento tecnológico y científico al país entonces en 86 se crea este centro y trabajamos a través de dos vertientes fundamentales y las dos igual y importantes una que fue la primera que nosotros quisimos desarrollar y es de la red acelerométrica de la Ciudad de México ese RACM que desde 1986 está funcionando está dedicada estrictamente a ver cómo se presentan los sismos en la Ciudad de México y cómo reaccionan los suelos acuérdense que la Ciudad de México estuvo establecida en un lago y que ese lago al desecarlo pues genera condiciones de suelo diferente y que hace que los sismos se puedan magnificar o se puedan aminorar dependiendo precisamente de la zona geográfica que se ocupe en el distrito o en el antiguo Distrito Federal entonces empezamos con esa red acelerométrica actualmente cuenta ya con 80 estaciones de información y no se imaginan lo útil y lo correteado que ha estado esa información con los micro sismos que se están presentando ahorita en la ciudad porque no alcanza el calibre del sismo para generar el alertamiento el alertamiento como lo vamos a ver más adelante se está generando a partir de sismos previsibles de 5.5 grados si no alcanza no tiene caso alertar a la población porque lo que vamos a hacer es ponerlos en condición más nerviosa y nos va a salir más caro y caro que las albúndigas entonces con sismos de menor magnitud lo que tenemos es el registro ¿para qué? ¿para qué necesita un registro de ese calibre? bueno precisamente para organizar cómo debo construir en esas zonas para evitar que las construcciones al final pues tengan un deterioro por la presencia del sismo entonces esa información de la RACM lo que hace es dar los elementos para establecer cómo debo hacer los reglamentos de construcción y entonces síganme atrás en la prevención desde la parte de la construcción para que la construcción resista o tengan un soporte más adecuado cuando se presenta un sismo fuerte y la parte derecha que fue la del sistema de alerta sísmica que desde 1993 está dando servicio con 12 estaciones que se plantearon en la costa únicamente del estado de Guerrero ¿por qué? pues porque dijeron los técnicos y geólogos que en el estado de Guerrero siguen presentando un sismo grande cosa que se sigue diciendo y que el sismo grande no ha llegado y que por eso debemos estar preparados porque no sabemos cuándo pero en el Inter ya se nos presentó un sismo en la zona de Michoacán que fue la del Inter 85 ya se nos presentó el sismo más grande registrado que es el del 7 de septiembre en el mismo el Tehuantepec y el Camacasco que no se esperaba 4 horas después del simulacro en el mismo 19 de septiembre en el límite del estado de Moneros y el estado de Guerrero entonces es que no hay que estar esperando el sismo que dicen que van a ir hay que estar preveridos para que venga de cualquier parte y nosotros tengamos los elementos por lo menos para cuidar que la vida se pueda salvaguardar en ningún momento pretendemos evitar que la casa se caiga queremos evitar que la gente esté adentro entonces este sistema que actualmente ya cuenta con 96 estaciones en la parte del sistema de alerta sísmica es el que nos permite detectar la información para poder calificar en 3 segundos si el sismo va a ser importante o no va a ser importante y ha sido un trabajal espantoso pero se ha logrado demostrar que los algodipos están trabajando en las condiciones más adecuadas ya repetí que la RACM está con sus manifestaciones dando su información para los efectos de regamento y construcción y los apoyos que estamos recibiendo fundamentalmente son del gobierno de la Ciudad de México que fue el que dijo hagan el sistema desarrollenlo trabajenlo y muévanlo así como de el estado de Oaxaca que maneja la parte del sistema que ahí se llama SASO sistema de alerta sismita de Guajara que también desde el año 2003 está dando su información y se logró entrelazar los dos sistemas para que tuviéramos pues la detección de sismos de una parte más importante pero el detectar el sismo no es todo una cosa es tener el sismo y poder saber que es un sismo peligroso y otra cosa es darla a conocer a la población entonces ahí es donde entra la parte de la difusión de la alerta que es la que nos trae precisamente a esta ciudad para decir cuál es el procedimiento que vemos como más factible para que la población pueda recibir ese alertamiento no alarmas no alarmas alertas la alarma es algo que nos está despertando cuando son las seis la alerta es la que nos dice cuídate porque te va a llegar un fracaso y si no estás preparado te vas a caer entonces esa es la gran creencia de lo que manejamos como sistema de interracismo y bueno actualmente pues el gobierno de la ciudad a través del instituto de las construcciones en el DF pues es el que está prácticamente sosteniendo el sistema pero no se crean no ha sido sencillo ahorita a estas alturas del año mes de julio 2019 solamente tenemos contratados servicios del gobierno de este federal el gobierno del estado de Oaxaca no ha contratado de servicio el gobierno del estado de Oaxaca no ha contratado de servicio ni del estado de Guerrero ni de lo que tenemos en el estado de Moderos o sea es un sistema si muy útil si muy necesario pero que adquiere recursos ya que es este muy sencillo ¿no? Sí nomás quería agregar en esta la línea esto representa los puntos de las otras estaciones que conforman a través de no nos lo repetimos y las estaciones propias interconectan si esta realidad son los enlaces de radiocomunicación si nosotros pensáramos en un proyecto a conectar a Tepatitlán tendríamos que ver la manera como conectarlo a esta red a través de la red primaria de BHF que es la que era el proyecto que estaría buscar la manera como interconectarlo por eso preguntamos mucho sobre Cerro Bordo que podría ser un sitio que nos permitiera llegar hasta Tepatitlán y es dificultad y te llevo siempre por eso tenemos canales autorizados por el IPT ahorita en última instancia y otra condición es que el sistema no descansa ni en energía eléctrica pública ni en comunicaciones públicas todo está trabajado sobre un sistema propio precisamente para evitar que si se presenta un sismo como sucede que se bloquean los celulares que se bloquean las líneas telefónicas que se bloquean todos los medios de comunicación nosotros no ¿por qué? porque nosotros vamos en otro carril y un carril con redundancia entonces si se nos cae uno de los canales que estamos trabajando pues todavía tenemos el segundo para seguir operando en principio no hemos tenido alertas generadas no transmitidas si hemos tenido errores hemos tenido alertas emitidas por sismos no generados pues es porque no hay palabra de honor el elemento electrónico con un chispazo puede dar una señal y por qué hablar fuiste y la crítica lo atragamos pero que agradecemos no pudimos eso cuidar entonces es a tal grado la mesura con la que se maneja la información que precisamente evitamos la mano o más en cualquier transmisión todo lo genera precisamente el sistema el sistema de atención cuando es mayor el grado de complejidad esto no se se hace la si señor si el sismo vamos a llegar a esa lámina vamos a la de 5 bueno esto es que hemos hecho como institución somos una institución científica somos miembros de la base de sismos bueno o sea no somos una organización improvisada eso es lo que queremos transmitir con esto no es a un premio que repito nos haya dado no o sea cargar de desarrollar un sistema juevalo trabajalo y tiene 30 años trabajando en 2013 la presidencia de la república dijo hay que formar el sistema nacional de alertas la única alerta que funciona en 2013 pues no 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 al final que pasó que es lo que tenemos que redimir si no manejamos el concepto de sistema de alertas anticipadas sino la sísmica todas las que se puedan meter pues el sistema va a salir caísimo porque porque para tener un sistema y dar una alerta cada 3 años y poder saber quién se avienta la impresión de lo que se trata es que dentro de este mismo sistema con la tecnología que ya manejamos ahorita también puedan decir ustedes que el río que se inundó hace 10 minutos eso se puede meter en ese mismo sistema de información ese mismo elemento de mensaje se puede dar a través de los mismos receptores que estamos proponiendo para el manejo del sistema entonces lo que hay que hacer es meter otros elementos y no por el efecto de abarantarlos es el medio más eficaz para llegar a la población mayor este es el porqué estamos determinando dentro de vamos a suponer que el sismo fuera en la ciudad de México si el sismo es en la ciudad de México y es de 5 grados damos alerta en esa esfera de los 5 grados nada más para los de afuera no porque no lo van a sentir no va a llegar o va a estar muy atenuado ah pero si tenemos un 5-5 tenemos hasta 350 kilómetros eso es lo que nos ha recomendado el uso de los algoritmos y el manejo del epicentro y de la magnitud del sismo que genera si tenemos un sismo de más de 6 pues no preguntes alérgale a todo el mundo ¿por qué? pues porque si no establecemos un criterio de cultura desde el punto de vista del inicio y el inicio está en la escuela va a ser muy difícil que las personas al final entiendan de qué les estamos hablando en la ciudad de México eso se destapó con la instalación de pequeños receptores en los salones de clases ahí empezó el éxito del sistema ¿por qué? porque un niño sí es capaz de corregir al papá pero por mucho que queramos el medio de difusión más eficaz que ustedes quieran no va a ser capaz de corregir la actitud de las personas y básicamente las adultas nos cuesta todo el tiempo es muy fácil corregir a los niños o algunos no lo dejan pero quitarle los defectos al adulto que lo digan que es algo que es muy complicado entonces por eso se toma en cuenta ese criterio y ese es el criterio de disparo que tenemos en el sistema y al final eso es lo que se ha recomendado y las autoridades son las que lo han solicitado nosotros queremos este estable de alertamiento con estos niveles ¿de acuerdo? y aquí están las franjas que hace rato mencionamos las franjas más complicadas de atlas y visitantes básicamente esta cuesta es donde están los elementos de subducción aquellos que hablan de las famosas placas pues que una se está metiendo abajo de otra y es tan simple como explicar dos manos así una empuja la para arriba y una empuja la para abajo y en un momento se desplaza ese es el movimiento que tienen estas condiciones inmensas de masa terrestre que precisamente originan los sismos ¿qué son los puntos verdes? las estaciones que están funcionando y que están recibiendo ya pero que únicamente es la parte de la materia prima insisto aquí únicamente lo que tengo es el sismo falta como lo transmito es la parte de la difusión y nos hace falta desde luego todo el estado de Chiapas que no ha sido posible llegar y el estado de Veracruz que tampoco ha sido sencillo convencerlos de que es importante que ellos cuenten con esa información y el círculo y el círculo que está aquí arriba en el estado de México pues es el famoso nicho de Alcambay pues en alguna otra época se presentaron sismos muy críticos igual que en Ciudad Fusman donde un sismo prácticamente partió a la ciudad y la partió en el sentido literal la ciudad se hizo así entonces les interesa conocer más que por alerta sísmica porque una alerta sísmica en ese lugar a los de Alcambay no les va a servir para nada ¿por qué? porque es un sismo que tienen abajo de los pies entonces esa no les va a dar tiempo de oportunidad lo que les va a dar es información por qué se cayó por qué se está moviendo y qué tendremos que hacer repito para que las construcciones no vuelvan a fallar de la misma forma bueno ya no más rondeando el comentario pero la campana sigue va a ser un típico han comentado el sistema de la círculo como se ha precedido un sismo que lo detecten todas las estaciones o sea sismo en estas cuatro estaciones que pretenden que se instalen ahí pues no le va a dar el tipo de oportunidad pero conectado al sistema a la red los sismos que detectan acá que ya vimos hace un rato si le darán el tipo de oportunidad de hablar aquí este mencionado en Chiapas nos ha comentado todavía y los sismólogos especialistas están recomendando a raíz de este sismo de 8.2 que mencionaba el contralor uno de los pues el más alto con registro reciente registro reciente este se pudo haber inventado con mayor tipo de oportunidad si hubieran obtenido estas estaciones operando pero como se generó mal adentro hasta que no arribó a estas lo detectaron lo valoraron y se generó la red aquí entonces por eso la intención que se pongan estaciones de campo en este alto bueno este no sé si hay algo más si hubo un cenestre ahora la misión de propuestas esta es la cobertura que se pretende tener en un futuro más o menos mediato para todo lo que es la parte sísmica del país ya sabemos que hay sismos arriba para California pero eso está monitoreado de otra manera y ahí está finalmente Cese que es el especialista para la información en ese centro no tendría caso conectar ese sistema al resto del país porque un círculo que se dé en Bacacalí por ejemplo tristemente va a llegar a Sinaloa y se va a acabar y ya no va a haber nada más pero todo lo demás si se considera que es necesario ampliar la red tanto en estaciones detectoras de sismos ya sismogeneradoras en estaciones de repetición en estaciones de decisión y desde luego en torres de transmisión para las áreas de distribución ahorita vamos a ver en qué consiste todo eso pero teniendo esto tendríamos por lo menos 70 millones de personas beneficiadas por el sistema es mucho o es poco pues caramba de la parte sur del país estamos hablando casi del 90% de la población que está viviendo ahí en estas zonas aquí prácticamente estos círculos nos muestran una cobertura teórica de un transmisor instalado aquí otro transmisor instalado acá y en este proyecto que fue en primera instancia muy solicitado por el diputado Germán Rales cumplido por el distrito 16 no recuerdo aquí de Jalisco él estuvo como presidente diputado presidente de la comisión de desarrollo metropolitano entonces él nos convocó aquí hicimos un proyecto integral le presentamos la propuesta pues porque en la comisión de desarrollo metropolitano hay un fondo de comisión de más de 3.500 millones pesos son menciones que nos hicieron medio sub ejercicio entonces es una la que se reforce enorme no se ejerce para proteger la vida entonces por eso se empezó esto ahorita si tengo que igualar pues aquí estamos en la parte que sería de la aquí veíamos la división política del estado de Jalisco nomás lo mencionamos rápidamente aquí y nos vamos con lidera en ese proyecto como está contemplado aquí en el municipio de Tepatitla está ubicado en esta parte de aquí y aquí hay un sitio que se ha contemplado que salió en el revisor que por eso preguntaba hace rato es este San Ignacio Cerro ahorro lograr entonces en el proyecto que se presentó al diputado de la Comisión de Salud del Tepatitla contemplaba esas obras pero bueno ya salió de la función esa pero de alguna forma es una persona que está muy interesado de llevar de traer la alerta cígnica a Jalisco porque tuvo la experiencia en la Ciudad de México escuchó la alerta cígnica y ¿qué es eso? y de repente eso perdió y empezó a moverse en la Ciudad de México bueno esta es una protección que sería en una forma de primera instancia que podíamos pensar en este cerro y poder cubrir la parte del municipio este es el esquema de la topología de la radio de Urán aquí está conectada la central de la Ciudad de México la central la central de Acapulco Oaxaca Corima Guadalajara que tiene conectividad también a la red a través de la red digital de Tenex más y más no lo tiene a través de la red de satelital y la red de fibra óptica que estamos tratando como visión federal esto sí está conectado con la red satelital esto está conectado sí esto le simboliza la red de los sensores sísmicos están conectados Gualajara por bueno nada más quedó a nivel de estar presente conectado al modo pero no tiene alertamiento no tiene esta esquema una central que transmite a través de un transmisor a la radio de televisión a través del dispositivo o tramite un transmisor que este le permite la señal de alertamiento a dispositivos personalizados personalizados además en la ciudad de México se está aprovechando la señal para llevar los postes a través de ese signo a los postes y ampliar para los medios de edición de la venta esto bueno aquí lo que pretendemos es mencionar todo eso que dijimos que íbamos a hacer bueno pues habría que por lo menos considerarlo en los presupuestos futuros y el sistema de alertas sísmicas para alcanzar esa presencia que estamos manejando requiere una inversión de 800 millones de pesos eso cuesta y viéndome en otra cosa había que ver 800 millones en que nos hemos gastado que no nos haya reportado la misma yo no digo el beneficio por lo menos la misma intensidad de atención y de cultura pero lo que se tiene que trabajar que se tiene que invertir también se tiene que mantener no se nos olvide que cualquier elemento que forma parte por nueva cuenta del activo fijo pues tiene que tener una operación de mantenimiento para los siguientes ejercicios entonces el tener una inversión de 800 va a requerir un mantenimiento anual de pues casi 200 millones de pesos y eso pues es el concepto más general y en el contexto del proyecto que era que presentamos no solamente a diputados sino también al senado sigue sí perfecto este es esos mismos 800 repartidos por cada estado al estado de Jalisco se le estaba pretendiendo se le estaba pretendiendo poner 6 estaciones de detección o sea 6 sismosensores 2 repetidores 6 elementos de decisión y 7 torres de transmisión con eso cumpliríamos lo que se presentó en el otro esquema donde todo el estado está prácticamente ya incluido y para eso requerimos una inversión de esos 87 millones de pesos pero bueno la que dice es que es muy caro para que un solo estado esté con con un costo de inversión tan alto bueno pues hay varias formas de hecho el Centro Nacional de Prevención de Desastres ya nos solicitó a que presentemos un esquema de costeo un poquito diferente considerando cuál sería el costo fijo del sistema que sería el tomar el conocimiento de los sismos y el costo variable sería el costo de difusión que sería un costo un poquito menor entonces tomando otras bases de corrateo que pueden ser las poblaciones beneficiadas y bueno el contexto tiene otra posibilidad de poderse repartir de otra manera entonces la siguiente lámina tiene una intención de cómo repartir ese costo en cuanto al mantenimiento si fuera por las instalaciones el estado de Jalisco tendría que pagar 17 millones si fuera por la población tendría que pagar pues de eso en este caso el estado no tiene mucha diferencia pero por ejemplo Oaxaca que actualmente si está pagando cerca de 15 millones de pesos al año al momento de tener otro radeo de este tipo pues sería prácticamente a la mitad pero eso es algo que tiene que decidir el gobierno federal el gobierno federal es el que va a decir bueno pues el sistema se va a manejar así los estados tienen que apuntar tal cantidad y ahí sí vamos a ver cómo le hacen con sus municipios pero no podemos dejar de aprovechar el sistema que repito pues ha tenido tanta inversión y que al final representa cierto beneficio que hay que reconocer que no se puede detener porque al final esto se convierte en un servicio público y en un servicio gratuito a la población es el sistema clásico de ilusión tenemos aquí lo que es la red que mencionamos la conectividad a través de la red digital a través de satélite de los servicios y vemos cómo la central se conecta y de la red de comunicaciones que veíamos anteriormente a una central que estaría un ejemplo práctico aquí en el puesto de de protección civil ese a través de un transmisor envía las señales a un sistema personalizado que permite conectarse por ejemplo a una red de postres que esté operando si ya hay 50 postres emitir la alerta con dispositivos de 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 400 más como este emitir la alerta a la población ¿verdad? o permite a través de un dispositivo que le llamamos un computador SACCO el cual permite conectarse a las radios y televisiones que tienen discusión amplia establece un convenio previo de la autoridad y este cortaría la producción que esté dando en el momento cuando presenta el círculo y emite la alerta en la radio y la televisión son medios que se pueden aprovechar en Ciudad de México la alerta sísmica se transmite a través de Terez Teca a través del canal 11 del Politécnico del canal 22 también de la Ciudad de México pero no a través de Teneriza Teneriza no ha querido participar dentro del sistema a través del convenio curiosamente en el estado de Puebla Teneriza si transmite la señal y Teneriza Teca no entonces todo es cuestión insisto de la negociación que se puede alcanzar en el momento porque al final es también un prestigio para la televisora y además participamos en la dilución de la alerta cuando se presenta el siniestro de alguna manera es que sea institucional y tiene beneficios por el índole o sea no lo hace gratis tiene beneficios por ese partido aquí pues demostramos ya como el telecontrol que tiene la central en el puesto de mano activa el transmisor remoto hablando de un caso práctico del casero bordo y ahí se emite la señal a los receptores personalizados o en su defecto a los amplificadores de 400 Watt que pueden operar en los postes para tener una cobertura funcional de 300 metros por lo menos de 300-400 metros es un esquema que era para dar una idea de cómo estaría el sistema de dilución y bueno esta última lámina la dejamos ahí como etiqueta por lo menos yo siento que para poder echar a andar el sistema con la información o con la instalación que ya cuenta Guadalajara resulta que Guadalajara tendría ya lo más caro que sería los de los 8 millones de la EASAS que se ya está ahí lo que había que hacer es habilitarla y poner los sistemas de comunicación lo que nos hace falta aquí es la torre de transmisión que sería estos 4-888 que es lo que se requiere para que se tenga la conectividad para que ese sistema se pueda difundir y después bueno la estación repetidora que es la que nos va a traer la señal en trigo porque nuestra señal debe tener saltos por lo máximo de 80 kilómetros no llega más lejos necesitamos por lo menos cada 80 kilómetros tener una repetidora para que podamos llegar al siguiente nodo entonces estamos pensando que con un repetidor sería básicamente suficiente y pues cuál es el costo de operación que se tiene porque lo que se instala se tiene que mantener pues los costos de operación que tenemos en este momento y que el gobierno de la Ciudad de México nos ha avalado porque son prácticamente los dueños del sistema pues son los que presentamos en esta situación nosotros tenemos inconveniente dejarles la presentación que tengan el material para que lo puedan consultar en el momento más adecuado esta es ya la última lámina y pues con ello no es el hecho de tomar la decisión porque creo que nos falta más información y más elementos mucho avaladaría el proyecto en establecer cuáles son las instalaciones con las que ya contamos nosotros aquí estamos pensando que en todos los lados hay que poner una torre y una caseta y a lo mejor la caseta ya existe a lo mejor la torre ya existe tenemos convenios con Tempex para que Tempex nos permita cuidarnos de sus torres entonces a lo mejor hasta la torre puede no debería omitirse porque el transmisor se tiene que poner pero podemos llegar a otro nivel de costo pero lo que sí pues habría que tomar el proyecto con toda la seriedad que requiere para establecer que el año que cuando estamos pretendiendo tener un presupuesto bueno pues tenga por lo menos etiquetada la parte más fundamental y creo que con eso arrancaríamos de una manera más importante de recomendación a lo mejor no muy adecuada es que tienen que ponerse de acuerdo en la protección civil estatal ¿por qué? porque protección civil estatal es la que va a ser el convenio con el gobierno de la Ciudad de México porque si no estaría bien complicado que cada municipio esté haciendo solicitud yo no digo que no lo puedan hacer pero eso a la larga va a complicar el que se estén dándolas porque una autorización no es para un municipio sino para dos y para tres y para cuatro ¿por qué? porque estar juntos bueno pues lo más grave de todo esto es que es un contrato que nosotros tenemos con el gobierno de la Ciudad de México en el cual no podemos dar dilución si no la autorizamos entonces es necesario en algún momento que la protección civil estatal también se incorpore y de hecho les vamos a sacar el fin de la barranca ya tienen el transmisor se los vamos a habilitar y con eso con cuatro yo saqué una cuenta muy sencilla muy sencilla con el contar la transmisión en el municipio de Tepatutlán Guadalajara Tonalá Zapotlanejo Plaquepaque Tlacomulco y Zapopan con eso tenemos el 61% de la población de esta y la mejor justificación que tiene este sistema es a cuándo la población beneficia pues creo que habría que tomar en frente esta situación a lo mejor no es sencillo pero creo que es la solución más clara y bueno esa sería la presentación que nosotros tenemos dispuesta para que ustedes conozcan estamos abiertos a cualquier duda que tengan a que la analicen inclusive y pues tengamos la comunicación que habitualmente se debe tener para que un proyecto de esta semana el costo de la población es anual ¿verdad? anual es anual una pregunta técnica que no lo desconozco no sé si sea la palabra correcta colgarse de un sistema establecido en el Estado ¿abantaría diminuiría los costos? bueno habría que ver si el sistema que esté en el Estado ya funciona habría que ver qué tipo de códigos y qué tipo de comunicación maneja si la comunicación que maneja es en la misma frecuencia en los mismos códigos la verdad es que yo no le doy ningún problema pero si ellos están manejando todo por internet por ejemplo vamos a pensar que si un manejo a través de internet nosotros precisamente no manejamos internet por lo que representa la emergencia en el momento de la situación internet es lo primero que se cree o vámonos con los avisos a través de los celulares pues sí es un elemento muy práctico como uno lo trae en la bolsa pero resulta que los celulares reciben el servicio de uno por uno y si son un millón uno lo recibe en el primer momento el uno y el millón tiene que valer toda la el abanito para que le llegue el aviso entonces pues eso se puede llevar desde segundos adicionales hasta minutos y horas una demostración la hizo precisamente en un noticiero este López Doina que hubo el alertamiento en la mañana y cuando estaba en su noticiero de las 11 de la noche ¿sí en el año está llegando el aviso de la ley? pues imagínense a ver qué analizar la zona metropolitana de la zona metropolitana de la zona metropolitana de Guadalajara tiene los elementos para establecerse pero no tiene ni continuidad ni difusión sí porque utilizando el sentido común es un trabajo muy elevado para un municipio como el de Feclán pero tendremos que hacerlo a través de los municipios y usted ya lo dijo a través de la sustitución civil y a través del gobierno del estado para que de alguna manera ya sea el estado pero la generación nos apoye sería la mejor manera de abatarnos y la otra en el momento de solicitar fondos a FOPD a fuerza se necesita la participación del estado porque si no no califica el proyecto nos platicó el aspecto técnico del sistema nos podrían apoyar ustedes como una empresa que es una solución civil ¿cómo generar ya sea los recursos o cómo generar las solicitudes ante quien corresponda para poder nosotros tener podríamos estar en los elementos que se necesitan pero al final los formatos los llenan ustedes así lo hemos hecho sin duda les damos la mejor orientación porque nosotros estamos ligados al Senapé el Senapé es un elemento muy cercano tenemos ahorita proyectos con ellos y no perderíamos nada en que decir auxiliarnos a que esta solicitud se presente adecuadamente y siga su proceso o sea no le veo problema creo que eso no es loco porque aquí buscaríamos una otra partida digamos de practicar en otro municipio pero que todos los municipios se incluyeran entonces la influencia de los 5 municipios junto con el gobierno del estado junto con el gobierno federal y con quien todo este no sería tan ambicioso yo estaría estaría nosotros de vez con mucha disposición si ustedes organizan los 4 o 5 municipios que tienen aquí alrededor y entonces también yo creo que esa es la mejor manera de regionalizar de regionalizar de la propuesta de inquietarnos en ello la base regional de protección civil del estado en la próxima reunión ir con la presentación ir con la documentación de parte de los diputados y dejarlo sentado en la reunión de la comunidad estatal de protección civil para que ellos ya sepan lo que estamos haciendo nosotros estamos en la mejor disposición solo así que miren de donde nos encontramos y crean que no tenemos mayor interés no somos una empresa financiada aquí nosotros somos una empresa de servicio si nos interesa que se tomen cuenta si nos interesa ampliar nuestra función porque el mantenimiento por ejemplo lo doy y ese es el mango de obra que yo tengo que mantener tenemos 60 millones y ustedes lo mismo o sea tenemos que buscar la mejor manera de que todos sigamos avanzando pero van a venir otros 30 proveedores a ofrecer es lo mismo eso ninguno de ellos tiene el reconocimiento que tiene el sistema que nosotros manejamos además de que lo desarrollamos nosotros se está vendiendo un sistema manufacturado en Japón que nadie sabe como está hecho simplemente porque lo vendieron ya lo compran y hay quien vende ya servicios de alertamiento porque tiene un sistema que sacaron de Japón pues si Japón puede ser el precursor de este asunto pero en conceptos de alertamiento con todo respeto ni Japón ni Japón en los patos que tiraron a las estopetas California no se está teniendo ese sistema si ahí la pregunta hizo el señor Guadalajara que es lo que tiene Guadalajara tiene una central que se instaló tiene la pantalla en el interior que la cual está entonces Guadalajara está conectado a través de la red digital recibe pero no tiene esta conectividad para acá o sea recibe monitorea no se trata de ahí para adelante pero de aquí para adelante no tiene nada o sea no 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 pero un transmisor para diseminar la adverta en los receptores bueno pues me tiene hasta aquí está llegando hasta aquí no hay la difusión hasta aquí en esta circunstancia está Morelia Morelia tampoco lo tiene si eso lo hicimos en el asma precisamente de interesar esas áreas que son partícipes de este fenómeno pero no logramos con el patraco ya nada pues eso fue lo malo pero igual con Lima con Lima también lo tiene porque además es lo solicitar para que pues el volcán y bueno está puesto lo que hay que hacer es usar lo grave que lo tengamos si no lo usemos ahí se nos presenta una catástrofe como la que no queremos que pase y establecemos es que ya tenían el sistema y no usaron a ver quién se la sacaba entonces no lleguemos a eso entonces esa era nuestra intención con muchísimas gracias pues no sé cómo se va a hablar no pues de manera no parte de la condición para hacerles presencias no esto lo vamos a manejar pues a tener la misma condición en el perito y una de las cosas más es presentarlo la condición se viene de esta la condición se viene como dice su su aparte también que tenemos una base de presionar y esa es esa es de importante esa es esa es esa es que la vez definir técnicamente que municipios podríamos inicialmente pues de adelante son los que más recursos tienen entonces por ahí podemos sacar una manera no me diría que es sencilla pero sí más fácil tras sus órdenes te dan nuestra pero no vamos a seguir con la 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 y en gracias a ustedes si no están acompañando no hay un minuto en la con la no muchas gracias bueno vamos a instalar la con la con la con la con la tenemos un receso y vamos a pasar al siguiente punto que es el punto número 4 que es la división del acuerdo legislativo número 38 con fecha de 18 de junio en la sesión de cambio nos emitieron un acuerdo legislativo en el cual conviene un informado del congreso el estado de guardia del sistema municipal de posición civil esto obviamente lo hablamos del municipio y viene muy específico de manera si os invito al recuerdo así como la unidad estatal de posición civil el estado que guardan los sistemas municipales de posición civil la cantidad de recursos humanos martes diarias de nivel de estómico con el que cuentan sus unidades municipales así mismo informan los protocolos de presidencia que tienen previstos para el próximo temporal de violencia haciendo un poquito de información nosotros también tenemos un un comité de un concepto de proposición civil donde ya estamos trabajando en lo que es la tendencia del temporal de violencia si quisiera a través de la comisión de salud pedir el apoyo a la dirección de construcción civil de todo en general a todos que hay esa información sin ningún problema de hecho lo que están pidiendo es lo que nosotros presentamos al consejo municipal entonces nada más es documentarlo y se lo se lo ordenan muchas gracias pasamos al siguiente punto que es el punto número 5 revisión del acuerdo legislativo número 326 tribunal 6219 en donde se solta realizar un análisis dentro del departamento dentro del municipio para poder identificar espacios de la revolución y evitar contingencias ambientales si me permiten el comentario en una ocasión nosotros ya ya habíamos solicitado el acto del medio el acto del medio se solicitó por el instituto ministerio de la nación se destinó un presupuesto el presupuesto ya está utilizado por el camino así sin embargo para poder organizar faltan algunos documentos y el directo de esos documentos voy a mencionar tres uno que se podrá resolver el plano del municipio el plan del ambiente ecológico y el plan del salud urbano centro de población se nos informó un reporte del director del instituto municipal de la nación que se fuimos inscritos a un programa que se llama el programa de salud urbano y como hay un posto relacionado al programa de salud urbano un posto relacionado del ambiente ecológico el habernos nosotros inscritos la semana del gobierno del estado que es la Secretaría del Medio Ambiente de Salud y Territorial nos va a apoyar con el costo del plan del ambiente ecológico y el programa de salud urbano del municipio para terminar de realizar el plan el antes del municipio el tercer el tercer factor que es el plan de salud bueno centro de población que se ya lo tenemos entonces estamos esperando para que en el instituto municipio de organización nos entregue para poder nosotros a nuestro estado informe sobre el poder sería bueno mencionar darles el avance que tenemos de que ya tenemos presupuestado que ya tenemos autorizados el presupuesto y que ya nomás estamos esperando los documentos de los análisis para mantenerlos en la data de ley o sea si podemos darle respuesta a lo que nos está pidiendo el problema lo vamos a mandar al colegio legislativo el punto no sé si son puntos varios no sé si usted está en un punto bueno yo soy doctorita en un punto bueno sé que es un punto muy sensible pero esto es muy necesario la situación actual de las heras del municipio de la región es que ya habíamos comentado en los minutos antiguos que ya habíamos previamente tenido acercamientos con las heras pero no por situaciones que se afectaron sino porque ya estaban establecidas esas esas minuarias esperamos de tomar las heras con las heras a ver qué plan ellos tienen tanto de contingencia qué plan de prevención y todo y qué plan de la pueblo para evitar personas que no se nos presenten que pasaron a ver la posibilidad de ver el punto de ver si te vieron con ellos claro y podrías evitar la condición de claro sí sí claro no 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 son varias las heras desconozco si tienen ellos un representante que deberían venir con nosotros o serían todas las heras sí es un gerente por cada una de las heras de hecho les comparto preocupados con la situación que pasó el 15 de junio en el centro de la ciudad por indicaciones del presidente municipal de revisar puntos que nos llevaron nosotros de riesgo cuando nos dimos a la tarea de buscar de voltear a ver el mercenario centenario donde encontramos unos 28 tanques de gas eléctrico sin mantenimiento con algunas deficiencias en sus instalaciones fuera de norma pero no quiere decir que están alerta ni que nos va a explotar en cualquier momento no esta es una parte que nosotros estamos observando y que requiere la atención por parte de la regidora también preocupada por esta situación y trabajando en conjunto con ella estamos muy de cerca con las las heras y ellos ya tienen hay dos propuestas ya en pie donde les van a ofrecer el servicio les van a ayudar con las instalaciones les van a ayudar con el gas al mercado así es y el gasto va a ser mínimo y todo va a ser cuestión de ganar también es la parte donde ellos quieren hacer un convenio donde me yo lo voy a invirtir pero quiero que me que me seas fiel en el consumo durante 5 o 10 años todavía no se todavía no llaman ese acuerdo pero ya hay ya hay una propuesta que hay que exponérselos a cada uno de los locatarios y ver cuáles contiene a ellos o con cuál se van a quedar yo les comentaba a la licenciada que sería factible una sola casera para el momento que tengamos una situación de alguna emergencia o alguna situación de una aclaración nada más buscáramos a una persona y no buscáramos a cuatro o cinco que serían las terceras involucradas pero también no quiere ser únicamente decir uno solo sino que lo a lo mejor se puede compartir la decisión no la va a tomar el gobierno la van a tomar los locatarios y pues sería lo más factible para ellos para nosotros y para la población en general que tengamos ya de menor de menor de menor de menor encontramos 28 tanques 7 de ellos están abandonados vamos a trabajar obviamente primero necesitamos la autorización de ellos de los locatarios para que nos autoricen bajar esos tanques y se desechen porque ya están fuera de la mano ya están fuera de la mano ya están cambiando entonces vamos a bajar el peso vamos a bajar el peso los tanques son de los mismos locatarios son locatarios si el ayuntamiento únicamente le renta el espacio ya ellos tienen equipamiento dependiendo de su necesidad no podríamos tener un tanque para cada lugar porque no no se maneja todo cocina o requerimiento hay algunos que no necesitan nada únicamente de espacio nos van a saber y como estamos a la condición de protección civil ya sea aquí o si somos varios puede ser la sala de créditos para que nos den esta información relacionada a la situación de la que será relacionada a la protección hacia la población muchas gracias 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 gracias